Música Que pasa chavales, soy Bad Wolf en un nuevo video de Infamous Estamos en una plaza Y bueno, con vuestro permiso me voy a tomar algo mientras comento este video Uno de mis contactos, un electricista que se llama Brandon Carey No he informado anoche, es muy importante, tiene que encontrarlo La última vez que fue visto estaba en el callejón, frente a su posición Brandon Hola, salen chispitas Brandon, ese nombre me suena, no me acuerdo de que Brandon No sé, me suena a ecuatoriano ¿Dónde? Ah, mírala La voy a reanimar No, hombre, vamos a ver que tiene No la violes, cabrón Lo sabía, es ecuatoriano Escapito es historial ¿Dónde? A ver No le veo Señores, ah, miraré Hijo puta A ver Eh, ¿dónde está? Señor, ¿dónde está? ¿Dónde? No, por ahí no es Seguro que no es Ay, yo le he perdido Señora, dímelo ¿Dónde está? Su marido ¿Dónde se fue? En algún momento Comprenderé ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señor Dímelo, por favor Vale Ya lo he comprendido O sea, usted se ha metido Por esta calle Mírale Mírale Voy a fusionar con él Igual que en Dragon Ball No No te escapes, cabrón Estoy persiguiendo fantasmas En una ciudad Dios mío Tío, te has tomado Joder Ya estamos con los tíos Que te creen que son como yo No eres como yo Hijo de puta Nada Nada, rematado ¿Dónde estaba? Ah, mirale Cabrón, pero ayúdame Aunque seas un fantasma Yo que sé Bueno, no es ni un fantasma No sé qué es Ahora mismo Yo os diré lo que es Cuando sepa lo que es Pero da igual Vale Otro Picharraco Cuando sepa hacer mejores ataques Ya dejaré de hacer Impactruenos Vamos Señores Muéran Vamos 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 Pikachu Impactrueno Hala Segador Ha sido debilitado Es muy eficaz Venga Sigue buscando ese fantasma No quiero No Ah, una manzana Si tan cuidado Pues a ver si absorbo algo de electricidad Porque me estoy quedando frito Venga absorbe lo que sea Que maldad Ahí mismo Estaba diciendo ese A los federales Madre mía Te sorprendes de una manzana Madre mía Llega a traerse un lápiz y te mueres Bueno un lápiz No se ni porque pero bueno Vale donde estaba ese tío Mira el fantasmita What? Hijo puta Que has hecho? Que demonios ha pasado Neon se acaba de crear a oscuras No me jodas Es porque uno de esos locos ha volado una subestación entera Dios Y duele el cerebro Su cuerpo debe de estar reaccionando a la falta de electricidad Va a tener que prepararse y dar con Karey Si no restablecemos el flujo eléctrico Los segadores serán imparables Perdone Le quito la batería A ver un segundo Que voy a coger un poquillo de electricidad Que me estoy quedando seco Señores Deme electricidad Vale pues me tiro abajo Que maldad A tomar por culo Madre mía Pero veis algo Espérate que le voy a absorber un poco Que Vale No le he dejado hablar Pero bueno Pikachu aprendió Es comer Digo Varias cosas Pikachu aprendió Tres nuevos ataques Venga va Ahora Madre mía Soy Dios Ahora Ahora reanimo con electricidad Soy tan especial ¿Por qué corres como un loco tío? Te gusta correr de lado a lado Como entiendo Jaja Ala Arco neutralizador Nuevo ataque Que aprendió Pikachu Otro Guardado Voy a ser bueno Voy a reanimar Venga Carga afuera Pero no mire ¿Por qué no miras? Madre mía Yo soy tan especial Que hago que vuelvan a andar ¿Qué? Ala pues tú te caes A este le vamos a absorber un poquito Madre mía Pero no tienes cara Madre mía Estos tíos son tan raros Ala Te chupo la sangre Ya ves Están todo el rato matando gente Vale A que me voy Uy 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 Fuera fuera Vale ya está ¿Vale? ¿Vale? Se acaba de pasar por aquí Y se ha llevado algunas cosas Apenas perdido Dirigirme a la palabra Y cuando te mencioné A la silencio A la silencio A la silencio Cree que maté a su hermana ¿Vale? Se acaba de pasar por aquí Y se ha llevado algunas cosas Vale Nuevo consejo El agua Conduce la electricidad Vamos a absorberle a este Que Está bien Lo malo es que no consigo nada Pero bueno Vale A este le vamos Tú te quedas aquí chaval Ala Hace cuatro años Que me dedico En la exploración urbana Me he recorrido La ciudad de arriba abajo Conozco las alcantarillas Como la palma de mi mano Tu mano Venga Reanimale Que es Un pobre señor Que se va a quedar ahí Atrapado Porque no Se puede saltar igual Que nosotros Ay madre Porque hay gente ¿Cómo han llegado Hasta ahí? Y como se han roto Las piernas O algo Es que no sé Que les pasa a esta gente O sea Hay gente por ahí Que está tirada en el suelo Está muerta Pobre hombre Cree que está protegiendo Alinae Pero eso no cambia El hecho de que Tengo que entrar ahí Puedo freírle Y abrir la puerta O decirle Que su mujer Ha muerto Y ver si así Se retira Venga Le voy a decir Que ha muerto Porque paso De reventarle La cabeza No te emociones No te emociones Vale Yo no sé Cómo esto puede ser Una buena acción Es que En cualquier película El tío habría dicho Que has visto su cadáver Entonces lo has matado Tú hijo de puta Y habría saltado por mí Para matarme Y yo lo habría matado Y habría sido Una mala acción No tiene sentido Ahora ya está Ahora esto Se pone a funcionar Es que La lógica El poder Madre mía Esto es increíble Ese señor Me ha visto Antes de que yo Apareciese Vale Ya está activado Esto Ay madre Rastro de sangre Misión completada Vale Vamos a hacer ahora Misiones secundarias Que creo que se van a activar Unas cuantas Ok Ok Vale señor Me quedo con usted Oh Hay Cuatro Mis Tres misiones secundarias Vale Vamos a hacer esta No No he visto bien Bueno Da igual Vamos a reanimar gente Ya que me llaman monstruo Pues así me gano reputación O algo Es que lo verdad Es que Después de una descarga Se levantan Como Como diciendo Estaba durmiendo En el suelo Y ya está Gracias Y adiós O sea Gracias por salvar Por salvarme la vida ¿De qué? ¿Qué hacías en el suelo? No lo entiendo De esta gente Vale Señor ¿Por dónde se ha ido? Señor Ah pues vale El que mal estoy saldando la vida Y el puto moro man todavía está por ahí Jodiéndome Pero tío ¿Por qué te vas? Coño Es que No me jodas Señor Será porque Jodi Ah la Ya se ha muerto Señor Señor Vale Ya está Vale Vale Pues vamos a Tenemos que capturar a uno de estos A ver si le veo Mírale Cabronazo Chaval Vale Ahora ya está Collar duro se llamaba Es que no sabía como Se llamaba la misión Vale Ya no volverán Y esa misión Se bloquea Porque es Malvada Malvada Es malvada La misión esta Vale Ahora van a matar a estos Señoritos Madre mía Que descarga que meten Joder macho Ni que fuera Fácil Vete a los chinos A comprar una Venga Le voy a absorber Antes de que me Peguen un tiro Y me maten Madre mía Me he salvado Creo No estoy seguro ya Madre mía En toda la cabeza Le he dado Pero que haces ahí Hijo mío Que vas a caerte Vale Vamos a ver Que misión hacemos ahora Espérate Que hay Está ahí Atado Y no se mueve Señor Que el coche No funciona Que no funciona Está boca abajo Vale Que misión hacemos Terreno elevado No esa es Jugando los médicos Terra abajo Sucio Jugando los médicos Venga Yo creo que dará tiempo A hacer todas las misiones Secundarias que hay Por ahora Luego ya A ver Ahí está Ahí está la misión Principal de ahora Pero Por ahora No vamos a hacer Hasta que no Pasemos Estas misiones secundarias Estaba por cortar La verdad Las misiones de Contravigilancia Porque eso es una Puta basura Estoy todo el rato ahí Buscando una mierda De antenas Y me tiro a lo mejor Seis minutos Que a lo mejor No las he hecho Pero Aparte de ser aburrido Es que Tardo bastante En encontrarlas Pero Ese tío Acaba de salir volando ¿Qué coño? Ahora Pues te la quito No Es coña Le doy el alma Venga Otro Pero ¿Por qué Hay tíos de vosotros En toda la ciudad? Ah Que está muerto Este sí Ahora Tú atrapado Que te pille La policeman Todavía hay más Mira Va a ser Uno sí Uno no Uno sí Uno no Uno mato Uno salvo Uno mato Uno salvo Ya está A ver Oh mira Un policeman Los sedadores Han herido Algunos de mis hombres Si les ayuda Le daré estos fragmentos Oh Madre mía La policía Marvada Ahora Ahora venga Voy a salvarlos Pero porque Gano puntos Y encima Gano cristales O sea Un buen cambio Salvar policías Eh Eh Como Como me disparéis No Hijos de puta Eh El que acabo de salvar Ahora se parecía A Phil Mírales El tío Phil Lleva gafas Pero bueno Eh Eh no 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 Los cristales Son míos Joder Encima que Me voy a salvar A unos policías Joder puta Los cristales Son míos Quitarme Un cristal Y Yo Pero porque La gente Ah no Que son policías Que se ponen De repente Ahí ¿Dónde están tío? Vale Voy a matar a este Porque estoy rojo Vale Todavía hay Pero no los veo Mírale Madre mía Le he matado De la cabeza Vale Voy a cogerlos Hala Para mí Ya nigga Soy azul Vale Esta zona Despejada ¿No? Guap Que guapo tío 37% Comisaría Rescatada Uy Ah pues vale Vale Vamos a hacer La misión Secundaria Que queda Antes de acabar El vídeo Atado Porque La de trabajo Sucio No me deja Hacerla No hay Que desaprovecharlo Ahora Tardo más En En matarle Que en lo otro Pero bueno Yo no le veo Matarle vosotros Porque yo no le veo Vale Madre mía Es que soy Dios De verdad Los curo Solamente Con darles Una descarga Lo raro Es que no se me haya Ocurrido antes Lo de darles La descarga Para curarles No sé Como no se me había Ocurrido Vale Otro policía Ah vale Vale La pregunta es Ahora Donde hay Segadores O sea Siempre que voy Por la calle Me los encuentro Sin quererlo Y ahora Que busco Segadores No me hay Tom Que no se ponga En medio Ojo puta Vale Otro que curo Pero No te ha Vamos Le doy un golpe Y se levanta Mágicamente Parece mentira Que haya habido Una explosión En la ciudad ¿Sabes? O sea Esto está Normalito Bueno Hay gente Por ahí corriendo Esto parece Una puta Masacre Por los tíos Estos Buah La cabeza Ya le he matado Mira ¿Ves? Una Aquí hay una señora En el suelo Vale Ahí hay una señora Le doy una descarga Y se levanta ¿Cómo hago eso? De verdad Que alguien me lo explique Porque yo no sé hacer eso No puede ser Que De una descarga Le levanta Del suelo A ver Yo me tengo que ocultar Porque Llevo ya Tres Y si me muero Si me muero Ahora Pues lo puedo Que me queda Pero ¿Por qué Se pone ahí? Madre mía Estos Viven al límite Los segadores Vale Ya Ya está ¡Hala! ¡Me vas a atropellar Un coche! Bueno Tú Tú sigues por ahí Que ahora te atropellan ¡Ole! 40% ¡Ole, ole! Vale Otra misión bloqueada Y ya Bueno Ya 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 me lo dijiste Tío Eres muy repetitivo ¿Sabes? Creo No me acuerdo No me acuerdo Ahora Voy a absorber Porque Necesito vida De vez en cuando Veamos Solo falta la primaria La principal Que diga Pues Creo que Aquí Lo vamos a dejar Con ese Con ese Pequeño Cadáver Así que Suscribiros Joder Que es que Mucha Poca reproducción Poco Poco Like Poco Bueno Poco de todo Pero a mi no me dan Ni reproducciones Ni likes Ni suscripciones Por favor Suscribiros A alguno Joder Así que Un saludo Suscribiros Y hasta pronto Chau